Hola, mi gente, cuando vino la lluvia, miren, la Ximena está con su mascota, miren, miren como se lo viene en el área animal, miren, se lo viene en el agua, con el viento también. Hoy se vino pero reto, miren, miren, se lo viene en el agua, 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 miren, Demasiado Lago, miren ahí Demasiado fuerte Miren ahí para allá no se puede ver Ni nada Creo que ni me van a escuchar mi voz Porque Está demasiado fuerte Así que ahora me disculpan Ahí solo van a oír el sonido de la lluvia Yo hoy no les voy a hablar mucho Porque Este agua viene demasiado fuerte Mi madre ya vino para acá Y me la Jimena jugando con su macota Ella solo así pasa En el sueño de tener ya pelusa Pelusa La Jimena también ¿Ve? ¿Ven cómo está? Demasiado Vamos a venir el agua No puedo ni pasar para allá No puedo ni pasar No puedo ni pasar Oh, ahí los retumbidos que se escuchan de donde está tronando. Se puso tan oscuro como que ya entró la noche porque demasiado cerrado como está. Miren el cielo como se ven. Bien nublado. Así más que solo ganas de dormir, ¿verdad? Miren los árboles como se mecen. Ganas de dormir, dan y de tomar café. Ay, si miren los malitos como se hacen. Bien. Se los lleva el viento para ir para acá. ¿Eso es el agua? Sí. ¿Se los muertos? Anda recoleccionando el agua. Uy, qué negro se ve aquí. Por lo oscuro que está. Más fuerte. Miren. Aquí sí hay así. Gracias a Dios, Bart. Me hay bendición de agüita. El invierno ha sido buenísimo para los cultivos. Claro, claro. Hay cosechitas de maíz. Y ahorita pues estamos en la siembra de marcillos. Y otros cultivos de hoy y todo eso es en este mes. A fines de este mes. Por marcillos y ya estamos en el mero. Ahí tiene los palos de ope. Estamos en ope. Sí, allá. Ahí están los palos. Miren, aquí tenemos una vista. Nosotros así abajo. Bien. Estamos aquí, vivimos bastante en alto. Como pueden ver aquí, a los palos, como se hace. Ahí van a ver cómo le hacen los árboles allá en el río. Los mangos. Mangales que hay en la vega. Hoy va a crecer duro el río otra vez, ¿verdad? Ah, sí. No va a tapar en bajar la corriente. Miren para arriba aquí, para arriba. Ahí es arriba, miren. Allá, por donde depende el río. Ay, miren ese árbol como se mueve. Miren, ahorita viene la mero buena, la rígida. Ahí se ve como se mezclan. Allá donde está. Ah, miren, ¿verdad? Miren con la cama. Sí, hombre, miren con más a los palitos. Oh, viene el río ahorita. Lo único bueno que nosotros aquí llueve, truene, relampaguee y gracias a Dios estamos en un lugar. O sea, vivimos en un alto. En un lugar, la tierra es firme, no es como otros lugares que la tierra se desborona. Sí, bien fácilmente se va la casa para abajo, ¿no? Sí, así como están estos lloveres ahorita, pues, la verdad, hay zonas bastante de riesgo que sí, pues, es preocupante para los habitantes de esos lugares bailar. Ya no se lleven. Cuando vemos que vienen estos momentos de estas lluvias con viento. Por eso es que damos gracias a Dios en el lugar donde nosotros vivimos, pero hay personas que viven en un lugar bien arriesgoso, que pierden su casita. A veces hasta sus seres queridos, su papá, su mamá, o los hijos, o esposa, o esposo, o a veces la familia completa. Porque ha habido bastante... Bueno, hace poco vi una noticia donde había dos niños que murieron soterrados y estaban empezando a vivir los niños. Por eso, va, que es una gran lástima perder los hijos. Este, pues, sí, es que eso se siente bastante. Por los que se quedaban, la mamá y el papá que perdió sus dos niños. Por que hubo, este, un derrumbe, o sea, una pared de la casa, como que les caía a los niños. Me imagino que esa pared no estaba bien firme, ¿verdad? Para que se haya derrumbado con la lluvia. Gracias a Dios. Nosotras aquí... Llueve bastante, ¿verdad? Pero... Aquí en la casita, no... Gracias a Dios no nos pasa nada. Miren que esta lluvia que nos vino bien recién. ¿Está rico? La Jimena va viniendo de la escuela. Antes no le agarra esta lluvia ya. Si tantitas sacan un poquito más tarde, le agarra la lluvia. Porque hace poquito que va viniendo. Pero ahorita acá le vi un cafecito con un pan. Porque ahorita vieran que heladito se está poniendo. Yo hace poquito tenía un gran calor, sudando. Y miren, ahorita frío me está dando. ¿Ahorita dan ganas de tomar café con un pan? Antes que ando con pantalón, que siento calorcito en las patas. ¿Tres? Hola, gente. Aquí estamos con frío. Con frío, ¿verdad, mi amor? Se nos vino la lluvia. Mejor que llueva, porque viene con fresco. Sí. Mejor, así ya, hoy de tarde, aquí está lluvia, ya. Más bueno dormir, más difícil. Así es. Y pues como mi mami dijo que con pantalón andaba, sí anda con pantalón. Lo único que ella se me rompió. Se le hizo un hoyo ahí. Sí, otra vez en el centro. Ah, está. Ve, mira la pelusa, mira. Jugando está. Está aquí está, eh. Ve. Ya. Mira. Ve la pelusa jugando. Pelusa. Miren a Jimena, eso, lo con su pelusa anda ahí. ¿Ve? Espero de que les guste el video, que lo vean hasta el final. Este, ahorita, pues, ojalá que les guste la lluvia, ¿verdad? Sí. Van a ver por ahí. Así es. Van a escuchar el sonido de la lluvia. Bueno, entonces, aquí nos vamos a ir despidiendo. Saludos. Saludos, bendiciones para todos. Saludos. Gracias por ver el video.